La excusa perfecta para no escribir Ellos comieron antiguamente, hace tiempo, aquí Ellos comieron antiguamente, hace tiempo, aquí En busca de la famosa tierra Ellos, aquí, buenos muchachos, en busca de la famosa tierra Nuestros paisajes, eran todos, nuestros bocados, los tuyos Las cenizas se expandían como destellos de la lava Buenos muchachos, en busca de la famosa tierra Aquí, vinieron como destellos de la lava Hace tiempo, se convirtieron en otros Hace tiempo, almorzaron hasta el cielo Tierra pantonosa, bajo el agua Ahora no los vemos Ahora no los vemos Porque el dictamen es que el hambre es una vega y un lugar de cenar Y la cuña es la distancia angular entre uno y otro Un cibis romano, un cibis cristiano, un cibis indiano, un cibis peruano Un iranjivo, como el pelo del hambre, una llana encerrada, a cien grados, bajo cero Pero, estos, buenos muchachos Y se elevaron a los bolsillos, se llevaron hasta los bromeos Tba un muchachos, fundieron un acompañante en nuestro cielo Y nos veremos mañana, de nuestros cielos ¿Quién es él? El sonido ronso, el amatroto del espejo, él, el que vive, él, el que puede tomar, él, el que adora, el que chupa, la que fuma, la que ve cuando llega, que es como nosotros llegamos, que es como nosotros soñamos, aquí, y el que escorre el bosque. Solo te recuerdo, el trascor del bosque, el guarrón del bosque tropical, te recuerdo, la comisión multisectorial del viceministerio de finanzas, pero luego, ¿qué podría? pregunté completo, pero luego, ¿qué podría? pregunté completo, ¿qué es ahora? De crearlo, en lugar de escribir, trajeron el viento en tu cabeza, ¿qué es ahora? Una mujer cantando en su libro, y no dijo nada de eso, ellos vienen como destellos de la mano, ¿por qué vienen como destellos de la mano? Demonios, a quien ellos suplican, a quien ellos adoran, demonios, ¿y cómo es que disfrutan de tu sabrosa comida? nehmenos, la madre, la known Hamra, a quien ellos suplican arriba, como domicilio, como los cabos acentos, y al llegar el bosque, cubre este poco de la ciudad, no cualquier, en el que produce la enfermedad, Más lente las verduras, más rápidas las creces que el industria. Ahora se dice todo acerca de la basalina, por ejemplo de la basalina. De la basalina aprendieron a hacer sal. Antes no sabían de la sal. Uno de ellos sabía de la sal. El río Abba fue enviado por su mar. Así tendrán sabrosa la vida. Que son el trozo de la basalina. Que son una bella de la basalina. Que son una bella de la basalina. Y por el tiempo, se sumó la sal. Se sumó. En su lugar apareció un niño que se sube. Ella dormía sobre su lente. Ella era capitán. Porque lo que quisimos decir, empezó a decirse desde un principio. El pájaro carpintero estuvo diciendo. Nuestros padres arrancaron la sal de los cerdos. En su principio. Y cercaron sus jardines con los huesos. De la sabrosa basalina. En su lugar, la basalina se sumó en la sabrosa tierra. Alonso de Alvarado. Alonso Mercadillo. Orellana Alcó. Rompieron fuerte sobre la famosa tierra. Colgando fuerte sobre la sal de los cerdos. Han enguetado sus 10.000 foros sobre las llamas. Lope de Aguirre arranca el 46% para la paz peruana. Márchate. 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 Surgió un alceano. Entonces, surgió este otro paso. Desde el inicio. Un gran hombre. Hasta aquí llegamos. De donde vives acá. Porque nos cruzó el sol. Sopla tabaco. Esa familia. Nos cruzó. De donde vives acá. Desafortunadamente, es amable como nosotros. Cada uno de los que nos pasa, se despega. El cuerpo es justo en nuestra vida. ¡Sopla, te digo! Todo puede morir en eso, sigue dejan de estar aquí. Nuestra antiguo vestimenta, está aquí. Nuestra antiguo piel sigue estando aquí. Pero se va, se va. Amén, cuando yo muera, estos cantos permanecerán. Yo no quiero morir, lejos, y yo no eres tú. Pero esta vez, débole. En mi entrepierna, salió un pájaro alcanzado por la locura. Y salen y se imaginan que se paran del arco, del atinante. Por ejemplo, Gran Garza Real. Él es también nuestro paisano. Garza de cuello blanco. Ella es también nuestra paisana. Aquí, nuestro paisano, nuestro abuelo, le decimos. Garza de cuello blanco. Nutria, nuestra hermana. Ella es Nutria gigante. Ella es como él. Garza real. Él es como ella. Aventura. La letra. Ella es nuestra paisana. García sin hidratura. También nuestra paisana. Porque lo que quisimos decir, empezó a decirse. Y lo que dice. Por ejemplo, un pescado, un pescado, un pescado, un pescado. Y allí está, nuestro abuelo, también nuestro paisano. Al conguerro, también nuestro paisano. Todos ellos, aquí, la Nara de Paraguay. Y aquí, nuestro paisano. Nuestros queridos paisanos. La Nara de lejos cortes. También nuestro paisano. Todos ellos, ahora, marmudas, lampines, congos y extremidades. Con humo blanco en sus cabillos. También los impresarios. ¡Foja! Vene de peor, no bajas por el mundo. Y dejas a la ciudad, arrastras. Estar y repetir el movimiento. Repetir el reto frío del semáforo. Tres volutos de café. Tres colores para describir. La ciudad, a través de la ciudad. La distancia angular, entre uno y otro hombre. El espacio, con dos altas, cortes y navegas. Y vacían el resto de la tarde. Punto trasero. Pena, espacio, margen. Se guarda el mundo, el tercero. El dinero de la última línea, donde ver a cristal. Ya de aire nucleico, acaba empezando lo mismo que dos fichas. Millones de fichas, entre sus fichas. Millones de pieles, entre sus pies. Curva de lluvia, cuando saltas, corres y navegas. Y va siguiendo el resto de la tarde. Punto tras segundo. Cuerpo entusiasmado, tu memoria. Inexplicable, tu memoria. Dar mis gloria, tu memoria. ¿Qué debería agregar algo? Por ejemplo, el robusto para marquiarla, a la sombra de un terreno. Aderezar algo, por ejemplo, entre lo crudo y lo cocido. Y girar el sol, en control y rebote. A los peligros, en esquina, en un poema. Espectos litorales, estropajos. Mientras una mujer suma mal, contra la cordura. Y es como nosotros llegamos. Porque es como nosotros soñamos. O te extrañaré cuando nos dejemos. Los hijos son perfectos para los primeros. Ellos vinieron antiguamente, hace tiempo. Ellos vinieron antiguamente, hace tiempo. En busca de las famosas tierras. Bueno, muchachos, en busca de las famosas tierras. El sartre, el champú, el trago, el sur. Ellos estrellaban cenizas. Las cervezas se expandían, como destellos de remoto. Y sin embargo, no a las debo venir. Es la metralla del día, te dije. Y yo no se dieron minutos, para recogerme. Ojo y trucho, cada día. Ojo y trucho, es cierto. Pero si encontrara tu cabello en el desierto, lloraría. Es la metralla del día, te dije. Y con esas gotas, recompondría el bar. Y si en este momento tuviera que acabarse todo, bastecaría en 7000 idiomas. Porque nunca antes, las trochas, la gasolina, la famosa tierra, el movimiento de las olas, los puertos muchachos, el tabaco sacral, la tierra pantanosa, el agua, los destellos de la lámula, los ligeros movimientos de cabeza, las preguntas incompletas, el canguto despebrado, las polutas de tabaco, la comida sabrosa, el cormorán marino, el martín pescador, la metralla del día, la gran garza real, la garza del pollo blanco, y los peces, y la ardilla, y la nutria, y el pato aguja, y las pequeñas aves, las barbudas, las piñas, como sin extremidades, y como un moján, los estudios, y todo lo que hiciste de sierra, y no pudiste decir, capital, y el gran alcalde, y aquello que no es parte del elevador, a, destellos de relampa, opa, su presa mía, tanta y tanta, todo el día, clavándose en 7000 idiomas, como nunca antes, en que se escriben estas líneas, un viejo como un abuelo, que pasa dentro, y no se muere, y no se muere, capital, hace tiempo, aquí, aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.